En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. No cabe ninguna duda. Aquí no les va a hablar un aprendiz de brujo, sino un profesor de derecho probatorio. Yo conozco el tema de las pruebas judiciales y sé qué es lo que hay en esa materia. La Fiscalía tomó por verdad establecida, sin haberlo preguntado, sin que se hubiera discutido el asunto, las palabras que Oscar Iván Zuluaga le dijo a un supuesto amigo suyo que lo estaba grabando mientras conversaban en una conversación privada. No tiene más, no tiene más. Ni una prueba de nada. El asunto se remite a que una persona, el señor Duda Mendoza, recibió un millón y tantos miles de dólares como prueba, como remuneración adicional a la que estaba pactada, visible y con la que cumplió la campaña de Oscar Iván Zuluaga. ¿Qué prueba hay de que Duda Mendoza recibió ese dinero? ¿Dónde está la prueba? ¿Qué tiene la Fiscalía en esa materia? Nada, ni una palabra. Todo fue discurso y todo fue un retorcer las palabras del propio Oscar Iván Zuluaga expresadas en una conversación privada. Imprudente, 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 torpe, lo que ustedes, como la quieran calificar y cada uno tendrá su calificación sobre ese particular. Yo estoy hablando de pruebas judiciales. Prueba de que Duda Mendoza recibió el dinero, no hay ninguna. Y que se la entregó Odebrecht. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde están los asientos contables de Odebrecht de esta línea o de cualquier otra línea de operación que tenga? ¿Dónde está la prueba de que Odebrecht le pagó un dinero a Duda Mendoza por cuenta de la campaña de Oscar Iván Zuluaga? ¿Dónde están las pruebas de que Oscar Iván Zuluaga le pidió a Odebrecht que pagara el dinero a Duda Mendoza? Pruebas, pruebas. En derecho, queridos amigos, estamos hablando en derecho. Yo no estoy hablando del concepto que la gente tenga de Oscar Iván Zuluaga y de sus declaraciones con el señor García Arizabaleta. No estoy hablando de ese tema. Estoy hablando como jurista y como profesor de derecho probatorio. Y pruebas, lo que se llaman pruebas judiciales, no mostró nada la fiscalía. Está, como dicen en el juego del pócar, cañando con parcietes las declaraciones de Oscar Iván Zuluaga. Habrá que ver en qué condiciones se tomaron, habrá que ver qué significaban, habrá que ver qué quiso decir o no quiso decir Oscar Iván Zuluaga. Pero eso no es una confesión en el sentido jurídico de la palabra. Aquí estoy distinguiendo. Cada uno tendrá la opinión que quiera tener sobre Oscar Iván Zuluaga. Definitivamente este fue el momento más infeliz en su que fue brillante trayectoria personal y política. Ese es otro tema distinto. Yo estoy hablando de las pruebas de la fiscalía que brillaron por su ausencia. No tiene nada. Cañando con parcietes. Esto sigue. Y sigue el proceso. Y en el proceso habrá que presentar las pruebas porque el juez tendrá que valorar unas pruebas que se le presenten. Con el juez no es cosa de echar cuento y de hablar indefinidamente de lo que habló y de lo que dijo Oscar Iván Zuluaga. Y respecto a su hijo David, pues ni qué decir tiene. No hay nada en contra suya. Nada en absoluto. Es que es hijo de Oscar Iván Zuluaga. Bueno, ese es un problema de certificado civil que no tiene duda ninguna. Pero ¿y eso a qué conduce? Es que era el jefe de la campaña, el jefe contable. Todo, todo el la estructura contable de la campaña está ahí a la vista y toda fue perfecta. Salvo que no aparece en ella el supuesto pago que se le hizo a Duda Mendoza, de lo cual la fiscalía no tiene prueba ninguna. Y si la tiene, la tiene bien guardada y bien escondida. Y esa no es manera de dirigir un proceso que le interesa al país entero. Por eso Oscar Iván y su hijo David se declararon inocentes, no aceptaron los cargos y el proceso continúa. Proceso judicial. Les quiero repetir, les quiero insistir. Estoy hablando como abogado y como profesor de derecho probatorio. Deme pruebas. Dadme las pruebas que yo os daré el derecho. Decían los juristas siempre, pero lo primero, dadme los hechos. Y hechos son hechos probados, no hechos supuestos ni declarados en conversaciones circunstanciales. Hechos, hechos. ¿Dónde están los hechos? Que Oscar Iván Zuluaga fue imprudente, que no ha oído decir las cosas que dijo, que sus declaraciones fueron horrorosas, que su actitud con García Arizabaleta fue esta o aquella. O sea, ese es un problema que cada uno resolverá en el fondo de su conciencia. Ese es otro tema distinto. Les habla el abogado y profesor de pruebas judiciales. Pruebas que no hay. Hechos que no quedaron establecidos. Y habrá que establecerlos. Yo no me niego a la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación los esté consiguiendo o que los haya conseguido y no los haya querido exhibir. Lo que hubiera sido una imprudencia manifiesta frente a un país deseoso de saber lo que ocurrió. Hechos, hechos, pruebas, pruebas. Lo que no existe. Unas declaraciones para el señor... Declaraciones, no. Una conversación privada con un señor que traicionó la confianza y que tenía una grabadora en el bolsillo. Eso es lo que hay. No existe nada más. ¿Dónde está el dinero que se le entregó a Duda Mendoza? ¿Dónde está la intervención de Odebrecht en ese terreno? ¿Dónde están los compromisos que Odebrecht tenía y los que asumiría la campaña y el candidato electo presidente con Odebrecht? ¿Dónde está todo eso? Pruebas, pruebas. Hechos, hechos. No aproximaciones. Vuelvo a insistir para que no se me califique indebidamente. Estoy hablando como abogado y estoy hablando como profesor de pruebas. No me estoy refiriendo al tema moral, a las circunstancias de la manifestación. Esas son asuntos que cada uno resuelve al interior de su conciencia. Y sobre el particular tenemos manifestaciones supremamente dolorosas. Pero ahora estamos hablando de un proceso penal que no se puede nutrir sino sobre la base de pruebas que fueron las que ayer brillaron por su ausencia.